Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy, gente? ¿Todos bien? Vamos, arriba esos ánimos que hoy prepararemos algo muy rico, demasiado rico, que les va a encantar y en dos versiones. Y eso tan delicioso que tenemos para hoy es envase a papas. Dos guarniciones en papines, que vienen a ser las papas pequeñas, las papas diminutas, y que son muy ricas. Y las tenemos de dos formas. Hoy hacemos esta delicia que es fría y se llama papines picantes. Y tenemos la versión caliente, que son los papines al tocinete. Que es la panceta. Bueno, y acá estamos ya con nuestros ingredientes. Y les explico que vamos a empezar a trabajar con los papines al horno. Ya vamos a preparar todo esto y luego procederemos con la otra preparación. Es fácil, acá tenemos el aceite, mojamos un poco nuestra bandeja para horno. Acá tenemos los papines cocidos, ya están cocinados, sin pelar, pero muy bien lavados. Acá está el perejil. El tocino, que es lo que le va a aportar un sabor exquisito, exquisito a esto. Una pizca de sal. Luego verificamos y vemos si le faltó. Ajo en polvo. Le aumentamos un poquito más de aceite. Revolvemos muy bien. Que todos los papines queden empapados de esta delicia. Y luego los separamos bastante, así que no queden muy juntos. Y nos vamos para el siguiente paso. Como se habrán dado cuenta, el único ingrediente que acá nos pusimos fue el queso parmesano, porque ese es el toque final. Llevamos nuestras papitas a un horno moderado. Y ellas estarán ahí cocinándose. No necesitan ya, porque están cocidas, ¿verdad? Solamente para darles un toque de calor y que el tocino le dé todo el sabor que ellas necesitan, así como el perejil y el ajo. Y en unos minutitos lo vemos de nuevo. Ok, gente, querida. Ya tenemos nuestros papines de tocino. Los tenemos en el horno. Ahora vamos a proceder a preparar nuestros papines picantes. Yo quiero mostrarles de qué tipo de ají o chile yo he preparado esto. En mi país tenemos este que le llamamos locoto. Y es locoto verde. Este tipo de locoto no es muy picante. Habrá que ver en los países que ustedes están. Tendrán que ver si encuentran esto o seguramente tienen algún tipo de chile o de ají que no pique mucho, ¿ya? Esto solo lo dejé así para mostrarles. Pero en realidad lo vamos a utilizar picadito pequeño de esta manera. Y comenzaremos con la preparación de la salsa con que vamos a bañar las papitas. Acá tenemos la mostaza, a la cual vamos a ir aligerando con vinagre blanco. Puede ser vinagre de alcohol, puede ser vinagre de manzana. Vamos aligerando nuestra mostaza, diluyéndola, para luego adicionarle la mayonesa. Siempre la mayonesa va en una proporción más pequeña que la mostaza. Aquí está. También llevo un poquitín de aceite. Y seguimos nosotros mezclando muy bien. Ponemos en los restantes del vinagre. Ponemos nuestros ajíes. Y adicionamos por último el perejil bien picadito, finamente picado. Y por último un poquitito de sal. Ahora vamos a ir poniendo nuestras papitas poco a poco aquí. Un poco de papi. Un poco de salsa. El otro poco de papita. El otro poco de salsa para que no nos sea tan difícil al momento de unificar. Y acá ya estamos mezclando nuestra salsa con los papines. Que han quedado bien, bien de salsa. Bien de humedad. Bien de sal. Con un colorido muy bonito. Y ni que les cuento del sabor. Y aquí está el resultado final de estas papitas deliciosas que nos pueden servir como acompañamiento o guarnición para cualquier tipo de carne. Les cuento que con cerdo queda de película. Y también con pollo al horno. Con cualquier comida. También son cosas que podemos utilizar para poner en una picada. En una picada, en una reunión así en que nadie se va a servir en un plato. Y yo ya no me aguanto porque son mis preferidas. Pasaron 20 minutos. Vamos a ver que nos encontramos por acá. ¿Qué cara tiene esto? Mmm, miren, qué lindo. Con este instrumento o con cualquier espumadera que escurra el aceite, ya los vamos a transportar al plato en que lo vamos a servir. Qué feliz me siento de poder enseñarles a hacer estas dos formas de papines que son tan deliciosas. Que sirven para acompañar cualquier carne y también sirven como algo que puedes comerlo solo. O puedes invitar cuando vienen personas de manera informal para jugar algo, jugar cartas o tomar unos tragos. Yo les digo que aquí ya les estoy presentando esto. Luego de que le puse el ingrediente final que era el parmesano, que era lo único que le faltaba. Y queda de esta manera y es delicioso. Es muy, muy, muy delicioso. Les invito a que agarren las ollitas, a que agarren las fuentecitas y agarren todo lo que concierne a la cocina y ensayen. Que ensayen que les va a salir, todo les va a salir perfecto. Me gusta que me comenten, me gusta que me digan todo lo que hicieron, cómo estuvo. Y también que lo prueben y me digan qué tal el sabor, ¿ya? Y así yo me despido de ustedes, pidiéndoles que se suscriban en el canal. Que le den un toque a la campanita para que les avisemos cuando subamos un nuevo video. Bueno, y si les gustó, denle like y espero sus comentarios. Besitos y nos vemos en el próximo video. Chao.